¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos un día más al canal de Quantum Gaming World. Y hoy tenemos noticias importantes, así que no te despegues, comenzamos. Y empezamos cargaditos porque hoy tenemos defensas y porteros en el equipo del año. Obviamente van a estar disponibles en sobres. También es importante comentar que los defensas y el portero del equipo del año van a estar disponibles hasta el día 28 de enero a las 11 del día hora México. Por la parte de la izquierda tenemos a Alfonso Davies. De centrales tenemos a Virgil Bandai junto con Sergio Ramos. Lateral derecho Alexander Arnold y por último el portero, el gran Manuel Neuer. De todas estas cartas a mi parecer el más, el más recomendable y el más vistoso es Alfonso Davies. Una carta que tiene números increíblemente buenos. Realmente esta carta incluso la puedes poner de extremo, creo que vale mucho la pena. 4 de filigranas, 4 de pierna mala, un ritmo perfecto, vaya, es una cartaza. Después vendría Sergio Ramos como una carta bastante interesante, una agilidad muy buena, un ritmo bastante adecuado. Defensa y físico impresionantes. Después tenemos a Alexander Arnold, una carta muy polivalente también. Muy buen ritmo, muy buen pase, muy buen tiro. Sencillamente un defensa derecho que a cualquiera le vendría de perlas. Y por último tenemos a Virgil Bandai, una carta que aparentemente no es tan buena. No tiene mucha agilidad, le falta un poquito de ritmo. Sin embargo los números los tiene ahí, habrá que probarlo y bueno, sacar reducciones. Y por último en la portería vamos a encontrar a Manuel Neuer, una carta muy muy interesante. Portero media 96 que fácilmente puedes contar con Wateng Player Moments. ¿Cuál Wateng Conan? Bueno, qué bueno que preguntas. Porque el día de hoy tenemos a Wateng Player Moments disponible en SBC para que lo puedas hacer. Una carta que se ve visualmente muy bien. Dos de filigranas, cuatro de pie débil, muy interesante ese atributo. Medio en esfuerzo en ataque, medio en esfuerzo defensivo. Una altura de 1.92, ojo eh. Como puedes apreciar en pantalla tenemos los atributos de Yrombo Ateng. Unos atributos bastante buenos, sinceramente lo único débil que le veo es el tema ritmo. El tema balance, creo que por lo demás está muy bien la carta. Pase corto de 87, pase largo de 95 para salir tocando, ahí viene el balón. Tenemos una agilidad de 75, que bueno, 75 para un central creo que no está tan mal. Reacciones de 96, chicos. Reacciones de 96. Aguas con los autoblocks eh, porque van a estar sabrosos. Una compostura de 98, muchachos. Va a aguantar muy bien la presión del rival. Intercepciones de 85, cabeceo de 93. Percepción defensiva 89, entradas 97 y barridas 93. Vaya defensa, señores. Físico, salto de 90. Y si lo combinas con el cabeceo de 93, ¡guau! Por arriba es letal, señores. Energía 75, bueno, es un central. Fuerza 97 y por último una agresividad de 90. Bueno, la agresividad sí, un poquito, bueno, no sé, llámame loco, pero entre más agresivo sea un central, tiende a cometer un poquito más de penaltis. Habrá que tener cuidado. Como rasgos de jugador tenemos saque largo, propenso a lesiones y pase largo. ¿Qué nos está pidiendo para hacernos este Jerome Boateng, chicos? Nos pide tres plantillas. La primera nos pide jugadores del Bayern, mínimo uno, calificación global del equipo 83 y una química de 75. Y nos está entregando un pack de jugadores variados. La segunda plantilla nos pide jugadores de la Bundesliga, mínimo uno, calificación global del equipo 84 y una química de 70. Y nos está entregando un pack de Eurojumbo Premium. Y la tercera y última plantilla nos está pidiendo un IF, calificación global del equipo de 85 y una química de 65, señores. Y nos está entregando un pack de jugadores variados Prime. El costo de este SBC aproximadamente es de 200 mil monedas en Xbox y en PlayStation. Si no es que ya bajó un poquito más a la fecha de que estás viendo este video. Así que creo que la verdad vale mucho la pena hacerlo. Si es que tú tienes Bundesliga o quieres probar a Davies Kimmich. Creo que el triángulo Davies Kimmich Boateng es algo muy, muy top. En otra información también tenemos un SBC nuevo, desafío de Totti. Nos está entregando un pack de jugadores Prime Electrum. Dura dos días este SBC y nos pide lo siguiente para completarlo. Jugadores del mismo país o región, mínimo cuatro. Jugadores de un club, máximo ocho. Jugadores de oro, mínimo cuatro. Jugadores especiales, mínimo diez. Calificación global del equipo, mínimo setenta. Y una química del equipo de ochenta. El costo aproximado de este SBC según Foodbin es de 5500 monedas. Y como dato adicional a este informativo te comento que ya entregaron el quinto token. Por ver las transmisiones de eSports. Recuerda que el calendario lo tienes en nuestro Discord. Si no, de todas maneras te dejo aquí una imagen para que veas las fechas y eventos que vienen después. Para que obviamente consigas más tokens y los puedas canjear por packs dentro de Ultimate Team. Entonces ya lo dieron chicos. Véanlo y si no se los han dado pues hay que checarlo. En otras noticias también tenemos un dato muy, muy interesante. Y es que el día de hoy también salió la votación para el jugador número 12 del Team of the Year. Me sorprende mucho, en lo personal me sorprendió bastante que no esté o no haya estado Neymar. Neymar queda fuera de esta votación. Aparece Lionel Messi, Heuminson y también Thiago Alcántara. Y bueno Neymar, no sé, se especula que pueda salir en el equipo de la semana. Lo dudo mucho. O también se especula que pueda salir como un SBC también. Sería un poco todo extraño. Pero bueno, la sorpresa es que Neymar queda fuera y muy probablemente, si no es que es un hecho, va a ganar Messi como jugador número 12 del Team of the Year. Así que este jugador va a estar disponible este viernes que viene, 29 de enero chicos. Bien amigos y aprovechando que estamos aquí en el video, vamos a canjear propiamente el token que nos han dado el día de hoy. Ya tendríamos que tener 5 tokens si has visto todos los eventos. Entonces acompáñenme, vamos a ver qué nos toca y bueno, deseenme mucha suerte hermanos. Bien amigos, ya tenemos aquí la plantilla totalmente hecha. Vamos a enviar la plantilla, un pack de jugadores especiales Jumbo. Estoy emocionado, a ver qué sale. La verdad que, pues bueno, sinceramente dejaba yo la laptop prendida. A ver qué sale señores, pues nada está. Obviamente estos son repetibles, así que bueno, vamos a abrir el pack señores, deseenme mucha suerte. Y nada, vamos a ello. Si sale Toti, realmente no creo que salga Toti. A ver. Bueno, camina y haz ganancia. No es Toti, pero creo que es Sif. Es holandés, es MC, es el amigo del AZ. Equipo de Holanda, señores. Madre mía, bueno, al menos caminó. Y ya vamos a ver qué viene por detrás. A ver, por detrás, por detrás. Tenemos a... Ay, no mames. Sinceramente, esto es pura suerte. A veces tocan, a veces no tocan. ¿Qué onda, a ti te ha salido alguno? Cuéntame en la caja de comentarios. Yo me despido, soy Conan. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Recuerda que estamos todos los días en directo a partir de las 11 de la mañana en Twitch. De 11 a 1, de 11 a 2. Pasándola bien, cotorreando, viendo el contenido nuevo de Ultimate Team. Con el mejor ambiente de Twitch. Cuídate mucho, hermano. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!